La presencia del patrón Carlitos Maya El famoso tóner En los controles del famoso Chacharitas Toda mi gente de sonido maya son La presencia musical desde la bendita cañada para ti hoy Esta noche estamos de regreso Un año más Festejando a San Juditas Tadeo El de la bendita cañada te saluda hoy Damas y caballeros bienvenidos Esta noche la presencia de Sonito Diablito Estamos de regreso Bienvenidos Damas y caballeros vamos a dar inicio 2019 El de la bendita cañada te saluda hoy Sonido Diablito Por aquí por allá por allá por acá Por aquí por allá por allá por acá Bueno pues señores de veras que hoy estamos bien contentos Estamos bien a gusto de estar Con toda esta linda banda que ya nos acompaña Por supuesto poco a poco En esta noche de lluvia Y de veras que hoy queremos agradecer Ni más ni menos a todos mis canales La cachita del vicio Para toda la familia González San Miguel, el Coffey, el Chucky y toda la banda De veras gracias generales hoy Por invitarnos a venir a trabajarle Al patrón un año más por supuesto Con esta familia que nunca fallamos De veras gracias a toda mi cachita del vicio De que estamos contentos hoy Por aquí por allá por allá por acá Queremos saludar poquito a poquito a la banda Que nos acompaña para mandarles un vuelo en especial A mi amiga Lucero Que hoy después de tantos abriles de novela Está con nosotros por supuesto Y más ni menos Pato, esa mano al vitro Queremos saludar a mi amiga Luz Para la señora Manuela Grandes amigos de Sonido Diablito Toda mi gente de la bendita cañada Para ir saludando poquito a mi hija O Ariel que ya está con su chabarra Bien puesta en el Sonido Diablito Para saludar a mi querido famoso Memín Y toda la banda que nos acompaña por supuesto En este programa especial de música Donde veras que hoy estamos bien contentos De estar con toda esta linda banda Que nos acompaña Sí, señor Queremos saludarse señor Para la señora Lupis Para toda la banda Mayera Para el famoso Chencho Para saludar a mi querido sonido Mr. Harris Y toda la banda Que nos acompaña De la banda de las colotrinas Por supuesto Hoy en esta linda noche especial Para mandarles un saludo en especial A mi hija del famoso Chila Y toda la banda Toda la masa de producción Y más de menos que hoy Nos está apoyando por supuesto Hoy en esta linda noche de música Donde veras que vamos a poner el sabor Con la gente de Sonido Mayazón El patrón Carlitos Maya Y Sonido Diablito Y vamos a empezar con la música Bastante comercial Para que empiecen a bailar sabroso De veras que Ojalá que se nos pase la lluviecita Para que nos lo pasemos de súper De súper hagas algo hoy En este programa especial Señoras y señores Vamos a iniciar Hoy estamos de regreso En la cachita del vicio Sí, el de la bendita cañada hoy Vamos a iniciar sabroso Con la música El tema se llama Para iniciar la cumple con papas Oye Échales a volver Sí, señor Dedícasela, sí El famoso Chaco Toda mi gente de Sonido Chaco Y el famoso Raúl Hoy Toda la familia Bocanegra presente Inicienle sabroso Aquí iniciamos ya hoy Canchita del vicio Dedícasela a mi canalito El famoso Chiquichango Toda mi gente de Sonido Amanecer Latino Toda la banda de la Madraza presente Ya mira Sí, señor Ya llegó la señora Lubis Sí, señor Dedícasela al famoso Chávila Aquí iniciamos hoy Dedícasela a Cibra Ya llegó el famoso Poyito y Susprojects Toda la proyección la tiene en estéreo Vamos a bailar Vamos iniciando desde abajo hacia arriba hoy Esa noche el patrón Carnitos Maya Y Sonido Diablito Vamos a bailar Dedícasela al Memil Sí, sabor Voz a la banda Voz a la cumbia Con rata Oye, qué sabor es Aquí iniciamos hoy Dedícasela a la luz Para la señora Manuela Toda mi gente es la bendita cañada Sí, sí Dedícasela a esta cumbia sabrosa Así para Hazte para el famoso Borrego Toda mi gente es la percusión latina Para mi carnalito el coche Toda la banda de Nueva Yorkera Oye, el famoso Zarzosa Voz en la cumbia Toda la masterproducción Voz en la cumbia Voz en la cumbia La quiero gozar Vamos a bailar La quiero gozar Ándale orejita sabrosa Mira él La quiero gozar Voz en la cumbia La quiero gozar La flautelata La quiero gozar Medio otro bó La quiero gozar Dedícasela al famoso Pato Toda mi gente es la bendita cañada hoy Vamos iniciando la vena Sí, sabroso Ya llegó Cruzito Pindado Sí, señor No también gente de Club JR Se chamarrita de Juliancito Bravo Aquí estoy ¿Cómo dice? Venga el sabor Esta noche la presencia de Sonido Mayazón Y Sonido Diablito Cachita del Vicio Aquí iniciamos de hoy Ya se va la cumbia sabrosa Ande para luz para la señora Manuela hoy Toda mi gente es la bendita cañada Una cumbia sabrosa que nos acabamos de bailar, sí señor Para iniciar este programa sabroso Donde verás que hoy Estamos bien contentos de estar Con toda esta linda banda que nos acompaña La cachita del vicio, sí señor Con el famoso Chucky Coffee El bárbaro y toda la banda Que hoy Estamos trabajando para ellos En este programa Super pero super especial de música sabrosa Donde vamos a compartir la noche Ni más ni menos Con grandes amigos de Sonido Diablito Como lo es el famoso Carlitos Maya Donner El famoso Chacharitas hoy Toda la banda Toda la banda mayera por supuesto Donde estamos contentos A gusto y felices de estar Con donde está linda banda Bienvenidos Vamos iniciando hoy Pues compa Emanuel ¿Qué hubo esas cosechas? Ponte copa Está aquí fregado con este verano Vamos a empujarle una cumbia a San Miguel Para ver si llueve Que se aprieta la cumbia pues ¡Uje! ¡Uje! ¡Ay! Queremos saludar poquito a poquito A la banda que hoy Nos acompaña por supuesto En este programa especial Donde de verdad estamos bien contentos Para saludar a mi hijao El famoso Ariel Que ya nos acompaña Sí señor En esta noche esencial de música Donde vamos iniciando Y más ni menos Con todos ustedes hoy En este magnífico programa Donde queremos saludar Poco a poco La banda que ya Hoy nos acompaña Sí señor En esta linda noche Para saludar A mi carito El famoso Pato Que ya nos acompaña Vamos a saludar poquito a poquito La banda que ya nos acompaña Para saludar a mi gente De sonido Mr. Harris Que hoy Ya nos acompaña por supuesto En este programa especial Toda mi gente de golondrinas Para saludar a mi gente De sonido Chaplin El famoso Raúl Y toda la familia Bocanebra Para el famoso Para el Cochi Para mi carito El famoso Guineo Y toda esta linda gente Que hoy nos acompaña Poco a poco ya En este magnífico programa especial Donde de verdad Estamos bien contentos de estar Sí señor Con toda esta linda banda Que hoy Está acompañándonos En este programa Donde tenemos un poquito De lluvia Y ojalá se pase la lluvia Para que se ponga Chipocles esto Para saludar A mi carito famoso El famoso Borrego Toda la percusión latina Que hoy nos acompaña Vamos a ponernos Una salsa bonita Porque vamos iniciando Con la música Bastante comercial Y de su de cita Nos vamos a ir Con la música grande De sonido mayazón Y sonido diablito Por supuesto En esta linda noche especial Vamos a carrando pareja Porque se llama Y nos dice así Vamos a carrando parejita Porque vamos iniciando Con la música Se llama y nos dice Una salsa sabrosa Para bailar Se llama y nos dice El sonero Llegó Llegó Vamos hoy Vamos dice Dedícaselo para el famoso Orejitas hoy Venga El sonero llegó Junto a todos los muchachos Va a descargar por un rato En esta linda ocasión Y con todo Dedícaselo así va Toda mi organización La organización sin capilla Y que ahí está el famoso Paquito Ya presento El bailador Lo que quiere un sonero Es sentir a su gente Y olvidar de repente Tristeza, pena y dolor Dedíquenle esa salsa bonita Para Al huentumba o el ser Hace para el famoso Pollito Y sus proyectos Hoy van sudando Toda la predicción latina Si señor Como dice mi salsa hoy Vamos iniciando las venas bonito Mira Cachita del vicio El patrón El patrón Carlitos Maya Y sonido diablito Echate para un lado Porque el sonero llegó Aquí no tomemos cuentos Y míratelo en lobo Son mi rumbo Echate para un lado Porque el sonero llegó El bailador es lo más sublime Te lo dedico con mucho corazón Echate para un lado Porque el sonero llegó Un pasito para Dedíquenle esa salsa bonita De hoy Mañana y siempre Yolo que suena el trombón Aquí vamos iniciándole sabroso Si señor Mira Sonido diablito Ándale borrequito Nada de pitunjo Nada de pitunjo Nada de pitunjo Para el borrego Venga El sonero llegó Subamos amor Yo vengo Aficando en la clave Me entretengo Echate para un lado El tema nos dice El sonero llegó Veamos A ver Nos vamos iniciando Cachita del vicio 2019 Echate para un lado Toda la masa de producciones El famoso zarzas guineo Ese coche Viajado de los famosos chinos Venga peoros Chulo peoros Caminando Sí caminando Representa a Cuba Dedíquenle esa salsa bonita Así para Toda mi gente del sonido Chable El famoso Raúl Ese Chavira soy Inícele bonito Ándale pato Ya llegó mi canalito Mauricio Serrano Toda mi gente del sonido Evo Ya presente Sí señor Sale Que bonito son el piano Aquí iniciamos Bienvenidos Esta es la nueva imagen De sonido diablito Hoy con la Maser Productions Mira Se acaba la salsa Ya hoy Ay orejita Ya vas a iniciar los carnavales Orejita Sonido diablito Sonido diablito Sonido diablito Ya llegó mi carito El famoso mandrake Solo la historia Porque el sonido Llegó Toda la familia Andobia presente Llame Porque el sonido Llegó No, no, no Me cuento Porque el sonido Llegó Siempre te pone Porque te contento Porque el sonido Llegó Valiente Potente Sin miedo Y de frente Porque el sonido Ya se acaba Sí señor ¡Esta es tu cumbia! Damas y caballeros Que gusto nos da que la banda Ya se estén juntando hoy en este programa especial Queremos saludar poquito a poquito a la banda Que nos acompaña por supuesto hoy De veras que gusto nos da que ya la banda Se estén juntando hoy en esta bonita noche Para saludar a mi canalito El famoso Mandrake Mirrake De veras que gusto nos da que toda la familia Andobia Grandes amigos del sonido de Ablito Y gente que formaron parte de este sonido Estén con nosotros por supuesto En esta linda noche especial donde De veras que queremos saludar a todos Y cada uno de ustedes hoy en este programa Súper pero súper esencial Bienvenidos hoy Vamos a mandar un saludote en esencial Sí señor para toda mi gente de sonido Amanecer Latino Para el famoso Chiquichén y toda la banda Para saludar al famoso I-How Que hoy ya nos acompaña por supuesto Sí señor En este programa especial Queremos saludar a la famosa Azul Y toda mi gente de Jaralbita la Bella Que ya está con nosotros por supuesto Bienvenidos Ya estás chupando bichetones No te digo Vamos a bailar Y vamos a hacer algo de música sabrosa Para todos ustedes que hoy Ya nos acompañan por supuesto En esta linda noche de música Sabrosa sí señor Para toda la banda que hoy nos acompaña Por supuesto en esta noche Vámonos a bailar Es el grito con que alegra la cumbiamba el cumbianero La cumbiamba el cumbianero La cumbiamba el cumbianero Wey 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 Vamos a ponernos una chula cumbia Para toda la banda que nos acompaña Para que la banda empiece a agarrar sabor Para que empiece a agarrar el ritmo Y más de menos hoy En esta linda noche de música Donde queremos enviarles el tema El famoso Orejitas Ay pinche Orejitas Vamos a ver que pollito nos vamos a comer al rato Sí señor Tú y yo Para saludar Al famoso pollito Toda la profesión latina en estéreo Guineo Habla con el Orejitas Sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar Con bastante música comercial Oye el famoso Guineo Gragando en vivo Y a todo sabor Sí señor Con toda la base de Productions Sonido Diablito Esta noche bailamos Mira Sí Vamos a empezar a bailar Sí señor Mira Qué bonito Cumbia Lázara Qué bonito Empieza la cumbia salvaje Para el famoso borrego Mira Sí sabor Sí sabor Vamos dice Oye Cumbia Lázara Dedíquese la mi canalito El famoso sabor Toda la banda de Minas de Cristo Presente ya Mira Sí señor Vamos se llama la cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia salvaje ¿Qué cosa dice bro? Baila en mi cumbia Ande pa'l famoso borrego Baila en mi cumbia salvaje Toda la percusión latina Quiero rendirle homenaje Ya está bailando la famosa Azule Baila en mi cumbia en la cartagena Quiero rendirle homenaje Quiero rendirle homenaje A la linda cartagena Con esta cumbia salvaje Sabor de cumbia costeña Con esta cumbia salvaje Sabor de cumbia costeña Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia Dedícale esta cumbia sabrosa Al famoso coche Baila en mi cumbia salvaje Toda la banda de Nueva Yorkera Oye la lángara Anda le dice mi cumbia Se llama la cumbia salvaje Dedíquese a la mermiga Lucero Qué bonitos recuerdos En la bendita cañada Chulo que suena la cumbia salvaje Baila en mi cumbia salvaje Estamos de regreso En la canchita del vicio Ya llegó el famoso Peques Ándale güey Ya llegó mi querido El famoso güero Dedíquese a la famosa chucho Toda la masa de producciones hoy Sarsan Y viajando el famoso chila Ese guineo Sí señores Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia salvaje Toda la masa de producciones en acción Baila en mi cumbia salvaje Ya está bailando el que sí Para rendirle homenaje No te rasuraste Cartagena Quiero rendir Menaje a la linda cartagena Con esta Dedíquese a mi caralito El mandrake Mi raque Sabote cumbia costeña Esa noche con sonidos diablitos Sí señores Sabote Sabote Vamos se llama mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Oye la lángara Dedíquese a cumbia sabrosa Así para Ando para Sandy Para su hijo de famosos cachetes Este es de parte de la señora Lupi Venga el sabor Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Ya llegó toda mi gente De sonidos dios como Vilfania Baila en mi cumbia Toda mi gente de Tecamachal Baila en mi cumbia salvaje Quiero cantarle a esa tierra Mi carnalito Pepe Faria Si señor Quiero cantarle a esa tierra Chula la cumbia De la nación Donde naciera la cumbia Dedíquese a mi carnal El famoso sabore Donde naciera la cumbia Andale chacharito sabroso Toda la banda mayera Presente ya Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Chula la cumbia Ya se acaba la cumbia salvaje Dedícaselo a mi carnal El famoso Juanillo Toda mi gente hace fuerza grande presente Si señor Ya se va Hasta ahí la cumbia sabrosa ese señor De veras que gusten los de alguien que estén bailando hoy Nuestra música, nuestro sabor Nuestro ritmo por supuesto hoy en esta misma noche Donde veras que estamos bien contentos de estar Trabajando con toda la cachita del vicio Que bueno que hoy la banda ya Poquito a poquito se da cita con nosotros Y más ni menos en este magnífico programa esencial Donde de veras queremos saludar A todos y cada uno de ustedes Y más ni menos vamos iniciando con la música Con el sabor y el ritmo Donde estamos compartiendo si señor cabina Prima y sabor con la gente de Sonido Mayauzón Y de veras queremos agradecer Al famoso Carlitos Maya, Doner Al famoso Chacharitas de toda la banda ballera Y toda mi gente de Bellavista Y ni más ni menos por aceptar la invitación A trabajar música sabrosa Hoy con la ganchita del vicio Bienvenidos, continuamos Esta noche en presencia El de la bendita cañada Te saluda hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner una rueda más Para darle paso a mis compañeros Sí señor, en este programa A toda mi gente de Sonido Mayasón Por supuesto Y más o menos De las que quieras No te pongas acá ¿Cuántas gira chayaguitas? Otro Vamos a poner una rueda más Para dejar los pasos Y más o menos A toda mi gente de Sonido Mayasón Porque nos la vamos a llevar De a tres y tres canciones Para que dé la vuelta Como debe de ser Rapidito, rapidito Para que la banda baile Mucha música, sí señor En este programa especial Vamos a ponernos una salsa bonita Para dedicarse en el especial A toda la banda enamorada Que hoy nos acompaña La gente que es salsera de corazón Para darle paso a la música Al sabor Del patrón Carlitos Maya En este programa Vamos a poner esa salsa bonita Dentro de un arreglo Bastante especial Porque como les decía Vamos iniciando La primera vuelta De Sonido de Ablido Y vamos a poner Música bastante comercial Para todos ustedes En este programa Y mira que chula salsa Nos vamos a bailar Hoy era Híjole que chula salsa Nos vamos a bailar Se llama y nos dice A la versión Del compás De la salsa de nena Para dedicarse en el especial Al famoso borrego Y toda la percusión latina Hoy Bonita la salsa Bailamos Pa' mi carnalito El famoso chau Mira Toda la banda De las churpias Hoy El famoso chencho Que bonito dice Dedícaselo a mi carrito El coche Y el famoso paquito Toda la banda De los mallorqueras Presente Ya verás Si señor Que bonita la salsa Ya ve Ya viene el patrón Carnitos Maya Sonido Maya Sonido Ya llegó mi carrito El famoso pelón Si sabor Escucha la historia Que bonito ¿Cómo es posible Que en una madrugada Que cosa Si señor Discierte pensando Dedícaselo al mandrake Mi raque Por dentro Esa noche Es con el de la bendita Cañada Si señor Se encienda Más la ya Dedícaselo al famoso Bárbaro Que el fuego consuma Toda la cachita Del vicio Los viejos recuerdos Que bonito Que mal está la luz Del pulevar Si no está Estarán llamados Los perros Ese Juanito Mi gente De Puerta Grande Si señor En el mar Hay que tú Amarrada Que bonita La salsa Tratando De atar Nuestra Dedícaselo al famoso Chiquichanga Toda mi gente De sonido Amanecer latino Toda mi gente Es el amantrazo Para lucirla Señora Manuel Oye nena Si Ya se encabrón Ya se encabrón el patrón Ya viste Si sabor Dedícaselo para mi hija Ariel Trejo Para Ceci Para la famosa Chinito Que bonito Como es posible En una madrugada Ya llegó mi cadena El famoso águila Toda mi gente De Chiconautla Quemando Ya presente hoy Que aquí al instante Ya llegó mi hijito El famoso Camino Tomas la llama Esa noche Que el fuego Consuma Los viejos Recuerdos Chulo La salud Que mal está La luz Del pulevar Si no está Esta noche Me ladran los perros Sudor arañando La ropa En el bar La inquietud Amarrada A mi cuerpo Ya viene el patrón Carlitos Maya Tanto de aparco Hasta los huesos Del amor Dale a bonito La salsa A media luz Los santos Y taras Échale esa voz Borreguito ¿Cómo se llama La salsa? Tengo tu cuerpo De arena Pero la Hay la risa que me da Toda la masa De producciones Con tus besos Diabés Sin sabor La noche Me pasa en veras Ay qué risa Que me da Tengo tu cuerpo De arena Pero Para el chat Para el chat Se te lleva Que a veces Lunes Domingo Que abres Y cierras Los ojos Como el aire Que respiro Ya no sale El sol Sino tu rostro No, 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 no te olvides Ándale, Juanito Si todos los días Tengo tu rostro Nena Que a veces lunes Domingo Nena Que abres y cierras Los ojos Nena Todo el aire Que respiro No te entiendo No te entiendo Chao Ya salvo Me grita de mi alma Bonita la salsa para bailar Sí señor En ese programa esencial Nos dijo la salsa de Nena Que bueno que La banda ya está bailando Nuestra música Ya está bailando Nuestro sabor Híjole Se acaba de caer El chulo Muchacharitas No se había dado cuenta El patrón Y a una tarde en la montaña Oye cantar el corcobao Y a una tarde en la montaña Oye cantar el corcobao Y viste yendo la araña Surre de sobre dorado Y viste yendo la araña Surre de sobre dorado Queremos saludar Poquito a poquito A la banda Que nos acompaña Sí señor De veras que hoy Estamos contentos De que la banda Ya se esté juntando Arribas y venos Saludando Y más y menos Hoy A tantas caras conocidas A tantos amigos De tantos años En este programa Para saludar Y más y menos A toda la familia Topia El famoso Bandrack Y toda la banda Que hoy Que nos acompaña Por supuesto Para saludar Al famoso Mauri Para Chicho Serrano Toda mi gente De sonido euro Que nos acompaña Sí señor Para Picardal Pollo La voz Para Adri La banda de la bendita cañada Que hoy Por supuesto Ya nos acompaña En este programa Super pero super especial Queremos saludar Sí señor Para toda mi gente De sonido De sonido amanecer latino Y toda la banda De la madraza Para saludar A mi querido El famoso Pelón Y toda la banda Que nos acompaña Donde queremos saludar Sí señor El famoso cuero Y toda la banda Que nos acompaña De allá Y más y menos Del cuero Sí señor En este programa Esencial Vamos a seguir adelante Hoy Bueno pues señores Nosotros regresamos Con ustedes hoy Vamos a dejarlos Con la música El ritmo y el sabor En la voz Mi cariño El famoso tóner El patrón Carlitos Maya Vamos a dejarlos En las manos En las manos La gente De sonido Maya Son Queda El ritmo y el sabor El ritmo y el sabor Y el sabor El ritmo y el sabor Gracias por ver el video